Saludos señores, muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a la fiesta del olivo, un año más, Teletoledo presente en esta singular fiesta que celebra Mora ya en su 61 edición y en la que le vamos a llevar a todos ustedes todo lo que acontezca en este desfile de carrozas. Un plato fuerte de una fiesta del olivo que comenzó ya ayer con el pregón y también la coronación de las reinas y que continuará mañana con los lanzamientos de chochos, migas y más espectáculos que pueden ver en esta localidad toledana. Como pueden apreciar, llega a la tribuna presidencial la banda de música que dirige don Miguel Ángel Serrano, banda de música de Mora, en la que no cabe duda está repleta de profesores de música que están hoy con nosotros, lógicamente, para amenizar este inicio del desfile de carrozas. Nos va a acompañar, va a estar con nosotros en los comentarios también a pie de calle, como no podía ser de otra forma, nuestro compañero José Manuel Carpintero, que va a llevarles a todos ustedes también todo lo que acontece en la mañana de hoy. Una primera toma de contactos, José Manuel Carpintero, ¿qué tal? Buenos días. Oye, el día, a pesar de que hay nubes en el cielo, eso no ha hecho que los morachos salgan en masa a vivir esta fiesta del olivo, lo estamos viendo, todo abarrotado, ni una silla libre, las pocas que quedan se llenarán en muy pocos minutos, porque todos los morachos, a pesar de este día, un día fresquito, por otra parte, salen a vivir esta fiesta del olivo. Desde aquí, desde la calle, les contaremos todo el ambiente. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a la banda municipal de Mora, con ese paso doble, Consuelo Ciscar, de Ferrer Ferrán, en este inicio de lo que es el desfile de carrozas. Escuchamos a la banda de música de Mora. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues efectivamente, estamos aquí con Sagrario y con Victoriano. Oye, es un honor tener una silla aquí en primera fila, Sagrario. Sí, sí, este año hemos tenido suerte, pero trabajo nos ha costado. ¿Qué hay que hacer para conseguir una silla en primera fila aquí en la fiesta del olivo? Madrugar, que es lo más importante, nos tomamos un cafetito, nos venimos y cogemos una de las mejores filas. Aquí en Madruga, Dios le ayuda y le garantiza una silla aquí. Sí, exactamente, nos garantiza una silla en un buen puesto. Porque además, verlo en primera fila no tiene color, ¿verdad?, respecto a estar ahí más atrás. Nada, esto es un honor para estar aquí, para ver todo el desfile en primera plana. Y nosotros, aparte de eso, hemos participado un montón de años, Presidenta Tocarrozas, Carros, como el grupo de los rebuscanderos. Muy bien. Sí, señor. Vivimos la fiesta del olivo muy a gusto y muy contentos. Nos sorprenderá y seguramente le sorprenderá a todos los espectadores de Teletoledo, que a pesar del tiempo que no es el mejor, aunque no va a llover, eso lo tenemos segurísimo, la gente sale en masa, los morachos salen a ver el desfile. Sí, los morachos salimos a ver el desfile, empezamos el sábado por la tarde cuando salen las damas y las reinas y ya no nos centramos a nuestra casa hasta mañana. Victoriano, ¿y qué tiene esta fiesta que le hace especial respecto al resto de fiestas de toda España? Pues vamos a ver, vamos a ver. Es que hay el grupo, está el grupo de los rebuscanderos que hemos participado muchos años y por eso. Mira, nosotros muchos años hemos participado y hemos salido en la carroza y nos hemos mojado total, pero seguimos participando, ahora venimos, pues ya somos un poco mayores, pero venimos y seguimos disfrutando de ella. Pues agrario y victoriano, muchísimas gracias a disfrutar el desfile aquí en primera fila, que lo habéis ganado. Exactamente, gracias a vosotros por lo que lo vais a retransmitir y muy contentos. Para eso estamos. Pues Pepe, como ves aquí, los ánimos están a tope, deseando que arranque con la primera carroza que en nada va a hacer su presencia por aquí, por la calle. Pues sí, pues muchas gracias a todos vosotros por... Y que lo paséis vosotros lo mejor que podáis. Y que lo paséis vosotros muy bien también. Venga, adiós. Muchas gracias. La banda de música de Mora que acaba de interpretar Consuelo Ciscar, Pasadoble de Ferrer Ferran y que a lo largo del año deleita también a todos los morachos en el auditorio de Mora, sobre todo en los meses de verano, con esos conciertos que tiene la banda municipal de Mora, repito, ya con mucha historia y que está dirigida por ese gran profesional que es Miguel Ángel Serrano. Y ahí nos vamos, se va, en este caso la banda, con la canción de los limaritos. ...de la banda de música municipal, banda de música municipal de Mora. Dirigida por don Miguel Ángel Serrano. Y así se va, la banda de música que acaba de abrir este desfile de la 61 edición de la Fiesta del Olivo. Les recuerdo a todos ustedes que están en Tele Toledo y que les estamos llevando en este comienzo de programa lo que es el desfile de carrozas, este tradicional desfile que como cada año celebra la localidad de Mora en el último fin de semana del mes de abril. Y nos gustaría comentarles que no es simplemente las imágenes que están viendo ustedes de la gente que está en un lado y el otro del desfile, porque a lo largo del mismo, que hay como kilómetro y medio, pues está lleno, repleto de gente en los laterales de las calles presenciando este desfile. Es decir, desde donde comienza está totalmente abarrotado de gente, se habla en principio que puede haber unas 40.000 personas hoy aquí, a pesar de que el día tampoco acompañaba mucho, ha hecho cierto frío al comienzo, aunque parece que se ha ido abriendo la mañana y hay unas nubes ahí encima en el cielo que amenazan un poco de lluvia, que esperemos que sea solamente amenaza, que no llueva como ha pasado en otros años. El caso es que ya tenemos aquí a la carroza de la reina infantil, que de alguna forma da paso a la siguiente carroza, que es la carroza de la reina mayor. Sara Bravo de Gracia, que es la reina infantil de estas fiestas del olivo. Y no sé si José Manuel tiene por ahí algún protagonista. Vamos a ver, José Manuel, adelante. Pues sí, los primeros caramelos ya están en el suelo, ya los está cogiendo la gente, todos los murachos, y todos los vecinos de otros municipios de toda España que nos acompañan en este desfile de carros y de carrozas. Acabamos de ver, como bien decía Pepe, esa carroza con la reina y las damas infantiles preciosas, supondrán ustedes que les hará muchísima ilusión participar y además abrir este desfile, que es todo un honor. Y cuéntame, Pepe, qué es lo que viene ahora, que lo estoy viendo por aquí. En este caso, también con esta corona moracha... Bueno, pues recordemos que las carrozas de las damas y reina infantil han sido remodeladas por antiguos carroceros. Fernando Egea, Vistoponuel García, Villarrubia, Alejandro Martín, Antonio Martín López, Ocecilio Díaz Mascaraque son los que han intervenido en esta remodelación de la carroza que hemos visto primero, la carroza de la reina infantil. Y ahora nos ha llegado a la tribuna presidencial la presencia de la carroza de la reina mayor que está compuesta por la reina Carmen Millas Gutiérrez y su corte de honor que, como pueden ver, está haciendo acto de presencia aquí en la tribuna presidencial donde se encuentran también las autoridades presentes en esta fiesta del olivo. Las damas que acompañan a Carmen Millas son Ana Álvarez, Elena de la Cruz, Meritxé Gutiérrez, Marta Manzano, Nería Martín, Clara Martín, Laura Martín y Blanca Redondo. Y son, digamos, un poco el preámbulo del paso de las primeras carrozas que van a pasar por esta tribuna presidencial. Pero antes de ello, antes de las carrozas, como es habitual también en el desfile, están, por supuesto, los coros y danzas. Lo va a abrir el paso también los coros y danzas de Mora, una institución que no cabe duda tiene un gran arraigo en toda la región y también en prácticamente toda España. Estamos con más vecinos, con más vecinos de Mora, también en primera fila. Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, también en primera fila y con muchas ganas de la fiesta del olivo, porque yo creo que todos los morachos casi, casi que tachan en el calendario hasta que llega esta fiesta. Es con mucha ilusión, siempre esperando. Yo para mí ha sido siempre la fiesta principal, la que más me gustaba. ¿Qué supone para un moracho este día que estamos viviendo? Lo mejor, lo mejor del año. Nuestra fiesta del olivo. Muy bien. ¿Y cómo esperáis que sean las carrozas? Porque todavía hemos visto pocas, las de las reinas, ahora ya vienen las carrozas que entran en concurso. ¿Qué esperáis de ellas? Pues yo no las he visto, pero a mi hijo, que es el concejal de festejos, nos ha dicho que son muy bonitas también. Hay una menos, me parece, este año. Pero vamos, luego hay carros y grupos de coros y danzas y todo eso, que vamos, que es para un ratito. Claro, la elaboración de las carrozas se lleva en secreto. Es sorpresa para todo el público. Todo el público. Ni una foto que se cuelga en internet, nada. Nada, 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 nada. Y fíjate que es difícil ahora con las redes sociales que algo se filtre, pero aquí se conserva el secreto hasta este momento. Sí. Yo solamente sé una porque he tenido que sacar unas coplas, porque canto en el coro de la Jota. Y he tenido que sacar unas coplillas que me pidió aquí el concejal y es la única que sé de lo que es, pero luego nadie más. Pues ya que nos has dicho que cantas unas coplillas, me gustaría que te arrancara así. Un trocito, un trocito solo, solo un trocito. Ahora, yo que sé que vean. Y este fandango que cantó, este fandango que cantó, le cantamos con salero, porque los que están bailando son de mora de Toledo, este fandango que cantó. Sí, señor, sí, señor. La hemos engañado, pero un fandango precioso. Muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias. Voz en directo, que no todo el mundo lo puede decir. Pues esto es todo por aquí, Pepe, así que cuéntanos. Vamos a seguir hablando de este ambiente, del ambiente moracho aquí a pie de calle. Bueno, por mientras, esperamos la llegada de los coros y danzas de mora. Hay que recordarles también a todos ustedes que paralelamente a lo que estamos viendo hoy se está celebrando concursos de menús, concursos de tapas. Hay la Feria del Aceite Virgen Extra y actividades deportivas. Es decir, mora es estos días prácticamente los aficionados que o los vecinos de mora e incluso de fuera pueden presenciar todo tipo de actividades. Hay que recordar que hay exposiciones de pintura. Está también los la exposición de los 20 años de Eugenio de Mora desde que tomó la alternativa y entre otras cosas también una de las cosas más singulares que ha tenido mora estos días han sido los concursos de menús y de tapas. Durante un mes han estado funcionando los concursos de menús y durante otro mes también el concurso de tapas. Por ejemplo, menús se ha llevado el primer premio el restaurante Armonía el segundo premio ha sido el restaurante La Zafra y el tercero el restaurante Metrópolis y en tapas el bar Caralegre ha sido el primero restaurante La Zafra el segundo y venta del Moral el tercero. Como pueden apreciar Mora ha tenido sin lugar a dudas unos días repletos de actividades que continuarán repito mañana lunes y ya decíamos que el primer paso por la línea por la tribuna presidencial iba a ser los coros y danzas pues bueno con dos morachas y muy guapas se encuentra nuestro compañero José Manuel Carpintero. Bueno es que el ambiente es maravilloso estamos con Adriana y Vanessa y también bueno las dos que vienen maravillosamente vestidas con el traje típico moracho y guapísimas ¿a que sí? Bueno ¿qué supone para vosotros esta fiesta? porque también estaría ir deseando porque hay muchas actividades para niños y el concurso de carrozas que le gustan a mayores y a niños ¿verdad? Sí son muy bonitas además ¿y te gusta vestirte con el traje típico? Sí. A mucha gente sabe bailar las Jotas no sé si es vuestro caso ¿sabéis bailar la Jotas? Bueno ¿estáis ahí? ¿no? ¿hay que estudiar algún paso? Sí Bueno chicas pues que disfrutéis mucho ¿vale? Vale Gracias Bueno pues si observan a ustedes ahora a pasar son las mujeres de mora vestidas lógicamente con el vestido típico moracho que ayer tuvieron ocasión también de bailar aquí en la plaza en lo que fue una de las fiestas y uno de los actos más emocionantes de la fiesta del olivo ya se probó el año pasado con el baile dio tan resultado que este año han sido muchas 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 las morachas que se han vestido para bailar ese baile que ayer bueno inundó de música y de emoción la plaza de la Constitución de Mora y hoy pues han querido también pasearse por delante de la tribuna antes que llegue el grupo de coros y danzas de Mora acompañadas también con este carro del que vamos a ver también más de uno con todos los utensilios que se utilizaban para la recolección de la aceituna ahora ya menos evidentemente ya con las máquinas todo esto ha desaparecido pero tiene un recuerdo emotivo para los morachos ver desfilar este carro o estos carros que van a pasar por la tribuna presidencial repito que está llegando aquí a la tribuna presidencial el grupo de coros y danzas de Mora esa gran escuela de folclore que tiene sobre todo en los pequeños el futuro del folclore lógicamente en los pueblos se trata de defender mucho el folclore como suele ser Mora que tiene este gran grupo como son los coros y danzas de Mora vamos a ver a las pequeñitas y a los chicos pequeños bailar y a los grandes pero sobre todo ver que arte tienen estas niñas que no llegan a tener 10 años y que sin lugar a dudas es todo un acto emotivo el que vamos a ver en la mañana de hoy yo no sé si hay algún protagonista por ahí pero mientras que llega si le seguimos comentando cosas de este grupo de coros y danzas de Mora vemos la llegada aquí ya a la tribuna vamos a ir intentando que el desfile sea lo más ligero posible entre todos y este grupo de coros y danzas que que nos va a interpretar ahora alguna canción de estas de época de las que se cantaban en las quinterías cuando la gente iba a la recolección y que se sigue manteniendo en toda su letra por el significado que tienen repito esas esas canciones y sobre todo una vez más resaltar el la vestimenta que llevan las chicas de en los coros y danzas de Mora una vestimenta que no cabe duda también es un reflejo de lo que usaban también hace años nuestros abuelos nuestros bisabuelos también con cuando llegaba también las fiestas del pueblo nos van a trasladar a las quinterías y nos va vamos a escuchar también la jota del currito que es una de las más llamativas aquí en la zona y es que es muy habitual escucharlo a los coros y danzas de Mora vamos a escucharlos chico nos van a la chico ¡Gracias! 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 Que hay en el futuro, que hay en el sol nuevo, que hay en el sol de tu vida, que hay en el sol nuevo. Por donde van a empezar que nos vemos. Y arrimate a ellos. Y arrimate a ellos. Y arrimate a ellos. Que yo bailamos arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres el párrafo que canto! ¡Vamos, Horacio! ¡Eres la sala que nos ha contestado! ¡Eres la sala que nos ha contestado! ¡Ven a la notica! ¡Ven llegando a mi corazón! ¡Pobrecita era la mujer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Enorme el aplauso que se está llevando en estos momentos el Grupo de Coros y Danzas de Mora, premios nacionales, premios internacionales, que no cabe duda han recibido en su largo historial y que lo han demostrado con esa forma que tienen de llevar el folclore a todos los sitios donde les han llamado el Grupo de Coros y Danzas de Mora, que esta noche también la gente los puede ver en el auditorio con ese festival que se va a celebrar. Mientras que llega la primera carroza sí que hay que comentarles, por ejemplo, que ayer se celebró el pregón de esta fiesta del olivo a cargo de una persona muy especial, porque fue alcalde de Mora y, entre otras cosas, es el padre del actual alcalde, Emilio. Me estoy refiriendo a Valentín Bravo, que fue el pregonero ayer de la fiesta del olivo en el que destacó dentro del pregón la forma que tuvieron de unirse a la localidad de Martos como pueblo hermanado de Mora, allá por 1986. Un hermanamiento de dos pueblos ligados por el olivo y que, como es habitual, cuando se celebra la fiesta del olivo en Martos, invitan a los morachos para que puedan ir a esa fiesta del olivo. Y al revés, por ejemplo, hoy, entre las autoridades que se encuentran presentes aquí en la tribuna, está el alcalde de Martos, que no ha querido perderse también este desfile que está comenzando ahora y que nos va a llevar aproximadamente hasta las dos y pico aquí en la plaza de la Constitución. Y repito, como no cabe duda, lo importante de esta fiesta es que acompañen el tiempo porque de esta forma se puede ver y apreciar todas las carrozas, el colorido que llevan, el trabajo y el esfuerzo durante dos o tres meses de los carroceros. Creo que va a tener protagonista José Manuel Carpintero en la mañana de hoy, protagonista de esta primera carroza que estamos viendo sobre la tribuna presidencial. Pues estamos aquí con una de las componentes y la canción de Pasito a Pasito, Solecito, que estaba tardando en sonar aquí en el desfile. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Venís desde Urda? Venimos desde Urda, sí. Bueno, el primer año no, supongo. No, es el cuarto año que venimos. El cuarto año, si ya lleváis cuatro años, eso es por algo, ¿no? Sí, porque es muy divertido y está muy bien la fiesta. La diversión está garantizada. Sí. Por cierto, ¿qué queréis representar con esta divertida carroza de Astérix y Obelis? Misión El Olivar, a mí el título me ha encantado. Sí, es cuando vas con la familia a La Oliva, ¿vale? Pues el momento de la comida, con la casa... Que es el mejor momento. Es el mejor momento en familia y para ir a la aceituna es el mejor ambiente. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ha sido esta carroza? ¿Cuántas semanas? Pues mes y medio para acabar de montarla y los muñecos algo más. Llevas un trabajo. ¿Y cuántos sois en el grupo? Somos unos 45. 45. Bueno, pues a pasarlo muy bien, a disfrutar y a llenar de buen ambiente este desfile. Muchas gracias. Gracias a ti. A vosotros. La carroza del pueblo de Urda que ha presentado aquí en este desfile de Astérix y Obelis. Que dicen que, como buenos galos, se han apuntado a la comida tras un día duro de trabajo en el Olivar. Y así poder seguir recogiendo aceituna. La comida se celebra a la puerta de la casa de campo con un pozo. Es la estructura que lleva la carroza que presentan. Se ve por de Urda. Primera carroza que ha pasado por la tribuna presidencial a concurso. Y que son numerosas las personas que están presenciando la hora. Y, lógicamente, también recordarles a todos ustedes que no se muevan de sus asientos porque Teletoledo les está llevando con protagonistas este desfile de carrozas. Fíjense, 61 años ya celebrando la fiesta del olivo. Teletoledo que lleva ya bastantes años llevándoles a todos ustedes este desfile. Y que es curioso porque la gente aquí no pierde el interés año tras año. No pierde el interés porque está claro que todo tiene innovación como es este desfile de carrozas. Vamos de nuevo con más protagonistas. Bueno, es que las nuevas tecnologías, Pepe, también están completamente asentadas en este desfile de carros y carrozas. Está con nosotros, ¿cómo se llama usted? Olvido. Olvido que con su tablet no está perdiendo detalle de todo el desfile que yo la estoy viendo. Aquí está grabando todo para luego tener un recuerdo. Claro, un recuerdo de toda la vida. ¿Esto quién se lo va a enseñar? A mi hija que no ha podido venir y a mi hijo. Y nada más. Y bueno, y amigos que no han venido. Además, ha madrugado para tener un buen sitio, para tener un buen tiro de cámara. Que eso, mi compañero Richi estará de acuerdo conmigo. Que eso es fundamental, eso es fundamental. Están en primera fila, así que se dé muy bien, ¿vale? Gracias, gracias. El Deporte Saque, Quinto y Ajelín Sociedad Cooperativa. Mientras que llega la carroza presentada por la peña La Collera. Blancaneves y los siete nanitos. Ahí los tienen ustedes. Pues ya tenemos aquí la carroza de Blancaneves. Una carroza también muy singular. presentada la peña La Collera. Muy espectacular también. La peña se fundó en el año 2015. Ahí están los siete nanitos que no son tan enanos. Algunos miden casi dos metros, ¿eh? Tienen un premio. Tienen un premio. Hasta la olivarito y más allá del 2015. Es fenomenal el despliegue de este grupo, de esta carroza y de una peña que se fundó en el año 2011. Muy bonito. Y que ha tenido también bastantes premios. En el 2015 estuvieron los primeros con hasta el olivarito y más allá. Después han tenido un segundo premio en el año 2016 con Fantasía Moracha. Y varios premios más a lo largo de su corta trayectoria como carroceros. La peña La Collera, en el que cabe destacar que han estado aproximadamente unos cuatro meses elaborando esta carroza. Mientras seguimos viendo a los enanitos desfilar por esta tribuna presidencial. Y con más protagonistas, José Manuel. Y besándola, la pudo despertar. Con la peña La Collera, estos siete enanitos, bueno, hay alguno más. Siete en la carroza, otros... Bueno, entre La Bruja y Blancanieves. Yo me quedo con Blancanieves, no sé si estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Sara María. Sara María, bueno, Sara María, llenando de color, sobre todo el desfile. Sí, la de verdad que es la más colorida, la más que te llena, que miras. Yo creo que es una de las más vencedoras. Sin duda, sin duda tiene muchos puntos, ¿eh? Sí. Segura, seguramente. Mucho trabajo, mucha dedicación, mucho... Todo, todo, todo ha sido muy importante en este día. Oye, Sara María, ¿qué tal se portan los enanitos contigo? ¿Te da mucha guerra? Genial, genial. La verdad que son súper buenos. Ni siquiera el gruñón. Nada, nada. No dice ni mu. Pues fíjese que ni el gruñón se queja en esta fiesta del olivo. Nada, solamente disfrutar. Necesito pasarlo bien. Por algo será. Sara María, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Podemos apreciar en esta carroza que está ante nosotros, sobre todo, el movimiento de los enanitos. Un movimiento en el que han trabajado los integrantes de esta peña, la peña La Collera. Y dicen, entre sus carteles y leyendas, entre un mar de olivos y un reino no muy lejano, en la mina de Peñas Negras, trabajaban siete enanos. Y esperaban con ansia abrir durante todo el año a que llegue la fiesta del olivo para salir a festejarlo. Gruñón se niega a salir en este día de fiesta. Dolmilón solo quiere dormir tranquilamente la siesta. Borachón prepara el zurrón con jamón, queso y vinito. Y Mocoso baila con mudito al ritmo del olivarito. La carroza de La Collera, repito, fundada en el año 2011 y aún así con pocos años de vida, pero con importantes premios que han recogido en su siempre participación de la fiesta del olivo. Bueno, muy importante las carrozas y muy importante quien tira de ellas. Es el caso de nuestro amigo, ¿te llamas? Iván. Iván, el conductor de este tractor que tira de la carroza. Muy importante, ¿verdad? Muy importante por las dimensiones, por el movimiento para que no se rompa ninguna figura y vaya todo en condiciones a la hora del desfile. Hay que tener una precisión con el acelerador, vamos, casi casi al milímetro. Eso es, eso es. Con el volante y con el acelerador, claro. ¿Cuánto tiempo participando en este desfile de carrozas? Pues casi toda mi vida. ¿Casi toda tu vida? Efectivamente. Yo desde pequeñito ya salía con el tractor y la verdad que estoy aquí todos los años dándole ejemplo para los que vengan detrás, que sigan mis... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la fiesta del olivo desde la cabina de tu tractor? Se ve fenomenal. Esto es como un palco, un palco mío. Esto para mí es mi tesoro. Sí señor. Mi punto estratégico y lo disfruto que no veas. Pues muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Para los morachos que no han podido hoy desplazarse hasta el desfile, pues Radio Mora, presente también como siempre, les está llevando el desfile a todos ellos para que puedan vivir de la voz de nuestros compañeros esta gran fiesta como es, el desfile de carrozas de la fiesta del olivo. Y llega ahora a la tribuna una de las peñas también más queridas en Mora, sobre todo a la hora de recoger premios. Se trata de la carroza La Peña de los Corvos, la carroza denominada Voz Esponja. Que ya nos acompaña, como digo, durante diez años y con carrozas de prestigio. La carroza de la Peña de los Corvos que hoy cumple diez años de participación en la fiesta del olivo. Ellos han tenido también primeros premios como el que recogieron en el año 2013 con la Bella y la Bestia. Un segundo premio en el año 2009 con los medios de transporte de antaño y el mundo de la plantinilla en el 2014. Y luego después otros premios, cuartos, quintos, sextos premios en estos diez años que llevan participando en la fiesta del olivo. Y dice la descripción de la carroza, este año nos presenta una espléndida tarta acicalada con estrellas, conchas y caracolas... ...que han venido desde el mundo marino de una serie animada acompañada por su principal personaje... ...el divertido Voz Esponja, conocido de todos ustedes y sobre todo de los niños. Y acompañando también a Voz Esponja, esta guapa moracha. Bueno, más y más color en la fiesta del olivo, además la juventud bien representada con esta carroza de Voz Esponja. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Silvia. Oye, ¿por qué Voz Esponja, Silvia? Pues porque el año pasado hicimos de la Bella y la Bestia y queríamos cambiar un poquillo en plan... ...como si fuese de niño, por así decirlo. Y bueno, pues, como veis, con el pañuelo y la blusa. Muy bien, ataviado para la ocasión, hasta Voz Esponja. Además es maravilloso disfrutar de la fiesta del olivo con los amigos, ¿no? Hombre, por supuesto. Eso va unido. Si no, vamos. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Cuatro premios de carros, cuatro premios en carroza. Estamos ahora viendo ese carro que presenta la Peña de los Molodros. Una peña muy peculiar porque hizo en su día carrozas. Eran unas carrozas fenomenales. Se llevaron un segundo premio, un tercero, un cuarto premio. Y luego decidieron, hace dos años, decidieron cambiar a carro. Y estos dos últimos años han hecho, pues, este carro que va, pues, muy bien cubierto con los acituneros dentro. Y hay que recordar que los Molodros, pues, son una de las peñas que más también se ha invulclado a la hora de participar en la fiesta del olivo. Y dice, en las anécdotas de este carro, que aunque no traemos aquí un carro cargado de aperos y utensilios antiguos, para organizarnos hemos utilizado las nuevas tecnologías. Y es que el WhatsApp es un gran invento. Mientras va llegando a la plaza de la cotización la carroza de la Peña Alcantorral. Y vamos con más protagonistas. Que se cree que los morachos van a venir a ver el desfile sin su habituallamiento. Pues, están, están confundidos porque no faltan las botas del vino, de buen vino moracho. ¿A quién corresponde esta bota? A usted. A todos. Esto se comparte, ¿no? Bueno, ¿quién ha traído la bota? Usted. Ahora no es de nadie la bota, señores. Usted mismo no quiere ninguno. Oye, pues, usted que se la queda. Mejor para usted. Exactamente. El reportero más dicherrachero de Barrio Sésamo. No solo vino, también algo para comer. No sé si tienen por algo para enseñarnos. Porque claro, es que el desfile es largo y aquí hay que traer, como no puede ser de otra forma, las buenas aceitunas morachas, ¿sí, señora? Pues yo voy a catar una, señores, con su permiso. Buenas, no, buenísimas. Estupenda. Esta más ha curado el abuelo Roque. El del garrote, el del garrote. Bueno, pues muchas, muchas gracias. A darle un traguido a la bota. ¿Y vosotros no queréis? Yo estoy de servicio, estoy de servicio. O lo esté prohibido el jefe, ¿no? Después del reportaje, después de la retransmisión, sí me animo, ¿vale? Porque es buen vino. Muchas gracias. Ese chorrito por Teletoledo, claro que sí. Bueno, pues después de escuchar a estos protagonistas, a estos borachos, que siguen aquí presenciando el desfile de carrozas, recordemos que estamos en el paso 10 y hay treinta y tantos pasos. O sea que tenemos todavía muchas cosas que llevarles a todos ustedes a través de Teletoledo. Original, no cabe duda, esta carroza que se titula Locuras pasadas, genialidades futuras. La presenta la peña El Cantorral, una peña que fue fundada en el 2014, es decir, tiene muy poquitos años, pero son chavales también jóvenes. El futuro de la fiesta, evidentemente, estos chicos son los que, no cabe duda, los que de alguna forma mantienen la fiesta viva. Los chavales que, en su mayoría, seguro que no se han acostado todavía. Anoche era fiesta en Mora y había que celebrarlo y bueno, bueno, bueno. Cómo estaba la carpa, cómo estaba todo en Mora, a las una o las dos de la mañana. Enorme. Cómo han disfrutado los chicos y cómo están disfrutando de esta fiesta del olivo. Con relación a la carroza que estamos viendo, la carroza del Cantorral, pues hay que decirles que lleva varias inscripciones. Sí. La descripción de la carroza está compuesta por dos libros, una base troquelada que sirve de apoyo a otro colocado en vertical. El diseño de la carroza está inspirado en obras de dos genios modernistas que son Leonardo da Vinci y Casa Basio de Gaudí. Además, hay que recordarles que entre sus carteles y leyendas dicen terminada la aceituna y después de la escamonda toca celebrarlo como mejor corresponda. Y ahora, aunque estemos de fiesta, no nos podemos descuidar que todavía tenemos el campo sin arar. Y ahora estamos escuchando también como uno de los integrantes está trasladando ahí una leyenda de esta carroza que presentan en el día de hoy. Hoy, rodeado de viñas y olivares, casté, las más puras y placenteras imágenes de la naturaleza con que siempre es mi maestra. Palabras de Antonio Gaudí, su día. Y también, por cierto, hay que recordarles que en esta 61 edición de la Fiesta del Olivo, pues Mora ha querido darle también un homenaje a su torero, a Eugenio de Mora. Hoy tenemos una fiesta, un homenaje que ha tenido su punto de interés en el Centro Cultural Polivalente, donde se han celebrado las jornadas taurinas con las ponencias sobre el toro, la ganadería y el toreo en Mora. Eugenio de Mora, que ha cumplido 20 años desde que tomó la alternativa en Madrid y que esta tarde también va a ser homenajeado con esa corrida en la que va a participar junto a Eugenio de Mora, el torero Juan José Padilla. Adelante la carroza de la Peña Alcantorral, que se va a retirar de esta plaza de la Constitución. Hay que recordarles, después se lo comentamos porque creo que hay protagonistas. José Manuel Carpintero, adelante. Pues estamos con un representante de la Peña Alcantorral. Efectivamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Maravillosa carroza, ¿eh? Maravillosa carroza. Lo hemos intentado por todos los medios. ¿Qué queréis? Para nosotros ha sido un orgullo sacar esta carroza más que nada, porque somos muy jóvenes, porque ha sido muy difícil sacarla, ya que muchos estudiamos fuera. Y para nosotros ha significado un valor añadido el poder representar con esta carroza lo que la fiesta significa y ese título que tiene la fiesta de interés turístico nacional. Pues lo ha dicho todo. Tiene mérito por eso, porque son jóvenes y porque viven intensamente la fiesta del olivo. Muchas gracias. Al fin y al cabo somos nosotros los que tenemos que tirar de la fiesta ahora. A disfrutarla. Muchas gracias. Bueno, pues estamos viendo también el paso del carro de la Peña Alcantorral. Todos jóvenes morachos que ayer de fiesta, pero hoy aquí dando el callo y presentando este carro en una Peña que se fundó el año pasado, que dijeron, bueno, nosotros hacemos aquí ya un carro este año para comenzar y que dentro de poco seguro seguirán con carrozas. El carro que está cargado de aperos y utensilios antiguos de la labranza en el campo. Como podemos observar, hasta una liebre llevan ahí colgadas los integrantes de la Peña El Acirate. Y ahora, mientras vemos imágenes del público y de la tribuna presidencial, vamos a ir con protagonistas hasta que llegue el grupo de coros y danzas de Ciudad de Cartagena. Adelante, José Manuel. Pues yo siento poner en los dientes largos, señores, pero es que nos falta todo tipo de aperitivos en este desfile, sobre todo de los espectadores, de los que están viendo aquí en primera fila, que están sacando unas viandas, que esto tiene una pinta risa, asómate, porque qué lástima que esto no se pueda oler ni saborear por la tele. ¿Quieres un poquito? Ahora te cojo un poquito porque eso tiene muy buena pinta, pero... Un queso buenísimo de Mora. Un queso buenísimo de Mora y es que Mora tiene buenos productos. Exactamente. Y no solo las aceitunas, que eso es maravilloso. Y lo he comprado en la calle Santa Lucía, en el Chozo. Toma ya, pues aquí lo tenemos. Riquísimo, que no falte la energía en esta fiesta del olivo. Jamón de acá, toma. Toma ya. Todo productor del pueblo, señores. Aquí lo están viendo. El jamón, el queso, el vino, en definitiva, la gastronomía, que tampoco falta en esta fiesta del olivo. Y ahora vamos a disfrutar con su folclore, folclore murciano, y nos van a interpretar sevillanas boleras del campo de... Al grupo de coros y danzas de La Palma de Cartagena, de la región de Murcia. Y ahora, observen también la ropa de antaño, la que utilizaban también en esta zona de Murcia. Un grupo de coros y danzas también, que llega a Mora para traernos lo mejor de su folclore y de sus bailes. Un grupo que, no cabe duda, también tiene mucho arraigo por la región de Murcia. El grupo La Palma, La Palma de Cartagena, de la región de Murcia. Recordemos que La Palma también es conocida por su tradición, el encaje de bolillos, y cuenta con el Museo Regional del Bolillo de La Palma. Vamos a escuchar a este grupo de coros y danzas, venidos de Murcia. La Palma de Cartagena, de la región de Murcia. La Palma de Cartagena, de la región de Murcia. La Palma de Cartagena, de la región de Murcia. La Palma de Cartagena, de la región de Murcia. La Palma de Cartagena, de la región de Murcia. La Palma de Cartagena, de la región de Murcia. El folclore que va unido lógicamente a la fiesta del olivo porque no olvidemos que este tipo de canciones se cantaba también en las quinterías con nuestros abuelos y bisabuelos cuando la recogida de la aceituna era de la forma más tradicional y bueno, con estos murcianos está José Manuel, adelante Bueno, maravillosamente bailado, maravillosamente tocado y encima con una sonrisa, que eso no hay que perderlo cuando se baila Eso siempre tiene que estar ahí presente Bueno, desde Murcia nos acompañan De Cartagena, sí Desde Cartagena y bueno, ¿qué os parece la fiesta del olivo? Lo poquito que estáis viviendo que todavía queda de este desfile Pues la verdad que es muy bonita es una tradición muy bonita y yo espero que no se pierda y que podamos repetir otro año más aquí Además, una fiesta muy involucrada muy mezclada con el folclore, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es muy importante seguir con esta tradición que no se pierda esta cultura que tenemos y nosotros de Cartagena hemos venido aquí para demostrar que nosotros también apoyamos el folclore Muy bien hablado Pues muchísimas gracias Muy bien bailado y gracias por visitarnos Bueno, ya aquí la peña La Escamonda Es otra de las peñas tradicionales en Mora que fue fundada hace dos años por este grupo de morachos hace dos años, no hace doce años en el 2005 y entre sus premios están pues algunos del 2014, 2015 es una carroza la que presentan que es el mono olivo transformado a nuestra Mora de Toledo para que todo aquel que quiera juegue con su dinero No olvides apostar si algo de dinero quieres ganar Pues en este juego todo el mundo quiere robar Los chavales que ahí van disfrutando de lo que es este desfile Entre pitos y flautas todo el dinero nos hemos gastado 50 pitos y 50 flautas dicen los de la carroza que acaban de ver ustedes banqueros y economistas juegan sin parar pues con el mono olivo quieren acabar La peña La Escamonda se despide con un detalle más No se olviden de sus carteras que este juego solo acaba de empezar y nos llegan el carro de los hidalgos de la mancha carro bonito también fundaron esta peña en el año 1996 y desde que se fundó no han faltado nunca la cita desde 1999 desfilan con el nombre de los siete jóvenes jornaleros después fueron la peña El Varejón y en 2006 ya se denominaba la peña Los Hidalgos de la Mancha carros que como pueden ver ustedes también tendrán su premio a través de un jurado que está puntuando el paso por tribuna y no simplemente el paso por tribuna sino durante los tres meses que dura el montaje de las carrozas pasan también por ellas viéndolas como las elaboran y creo que hay más protagonistas ahora Bueno estamos con el burro el burro Lionel Lionel le hemos puesto así le habéis bautizado Sí la verdad es que hemos visto que era un nombre muy adecuado para el día de hoy así que bueno y la verdad es que está respondiendo muy bien El humor que nos falte ¿verdad? El día que falte el humor no salimos y ya vamos siendo ya desde el año 95 así que son muchos años ya muchos años Y que no se pierdan los carros que sacan siempre ¿verdad? La verdad es que yo animo a toda la gente a que saque muchos carros y carrozas que esto es la esencia de la fiesta de Olivo Muy bien pues adelante gracias Bueno pues si hay en Mora unos carroceros con arte sabiduría gracias buen ambiente son los amigos de la bota y el jamón y ellos se encargan de prácticamente todo y además hay algo muy importante es que organizan los lanzamientos de Chachos en Mora que ya es una tradición y que junto a Cieza son los dos pueblos de España que más están promocionando esa esa historia lo del lanzamiento de los Chachos hoy aquí de momento con esta carroza que presentan que se llama nuestro festejo como digo una alegoría amplia carroza con música incluido y sobre todo bueno pues llevando a los morachos y a la gente que ha venido de fuera su trabajo de estos últimos meses la peña la bota y el jamón con un primer premio en el año 1996 se me premió elaborando lógicamente el edificio del ayuntamiento de Mora aquí han presentado pues nuestro festejo es en el centro el programa de mano la ilusión la fotografía del programa de mano con una imagen del pueblo de Mora en miniatura y sobre todo divirtiéndose que es lo que a ellos les gusta disfrutar de la fiesta que como cada año llevan con esa gracia y ese salero los de la peña de la bota y el jamón y mañana les toca estar allí en el chochódromo para ver con los concursantes si consiguen algún récord en el lanzamiento de los chochos de los huesos de aceituna algo que como digo ya es tradicional en la fiesta del olivo bueno estamos con Luis Luis buenos días hola buenos días la pintura protagonista y yo te tengo que preguntar por qué por qué porque es el cartel de nuestro festejo del olivo de este año del 2017 además que lo habéis calcado a la perfección a la perfección y con movimiento y con todos los críos dibujando como es el concurso plástico que hacemos el sábado por la mañana y hablando de concurso concurso de lanzamiento de chochos lanzamiento de chochos famoso ya 16 años haciendo el indio ¿cuántos metros se tira el chocho? yo 18,70 está el récord el récord madre mía muchas gracias estáis todos invitados bueno la peña la bota y el jamón que lleva esta animación y que disfrutan de la fiesta como todo el mundo aquí nos está dejando la mañana y bueno lo que no nos deja ya es el ruido ensordecedor que hay con la charanga la charanga que acompaña a la peña la bota y el jamón que dice que es un pequeño homenaje a nuestro festejo a la fiesta del olivo la charanga también protagonista en este desfile de la fiesta del olivo desfile de carrozas que continúa su marcha llevamos ya casi una hora de desfile y nos queda todavía bastante por el toque aproximadamente quedan unos 21 pasos por celebrarse fiesta no cabe duda grandísima en Mora como cada año ya 61 que celebra esta localidad toledana que además de tener sus ferias chicas sus ferias grandes tiene esta fiesta del olivo yo no sé si alguien de los que nos está viendo sabe los orígenes de esta fiesta pero esto tiene un origen clarísimo la recolección de la cintura que en su día se celebraba al finalizar la la recolección una fiesta que comenzaron cuatro agricultores de Mora y que después fue creciendo 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 hasta llegar al día de hoy con esta gran fiesta que es la fiesta del olivo declarada de interés nacional la fiesta del olivo de Mora año tras año se remodela vuelve a crecer vuelve a tener un mismo significado el trabajo de los agricultores en la recolección de la aceituna pero con un pueblo que se vuelca en todos los aspectos tanto en el aspecto participativo con el aspecto también de tener y recoger en sus casas a personas de fuera que quieran y que quieren venir a ver esta fiesta seguimos con la fiesta José Manuel bueno es fundamental el buen uso de este instrumento claro esto es para las olivas para lo que haga falta para marear dinos como se se varía bien pues mira se varía así dando así arriba fíjense bien ese movimiento de muñecas ese es importante eso es importante esto para las olivas es lo más grande que hay y nada muchas gracias gracias que tengáis vuestro trabajo otra carroza más que entra en esta plaza de la constitución en este caso otro de nuestros vecinos yo diría ya bueno pues ya se va la charanga que acompaña a la peña a la reata repetimos que los datos que nos pasan desde el ayuntamiento de Mora son muy interesantes porque nos hablaban de superar los 40.000 las 40.000 personas presenciando este desfile en un día como hoy que ha amanecido nublado con amenaza de lluvia pero que de momento está respetando el desfile y que no cabe duda por la temperatura que hace yo diría que es extraordinaria un poquitín un pelín de frío pero se agradece evidentemente también que no sea un día de calor un día asfixiante y eso lo están agradeciendo todos los que están a lo largo del recorrido presenciando este desfile de carrozas desfile de carrozas que no es el único acto repito porque también hay exposiciones de pintura las exposiciones de aceite esta tarde en Mora pueden disfrutar también del festival de coros y danzas hay toros hay también fútbol y mañana otro día grande de Mora que además muchos lo pueden aprovechar para venirse a verlo porque recordemos que es fiesta y por lo tanto pues ¿por qué no darse un pasito por Mora y disfrutar de su fiesta como lo están haciendo ahora muchos muchas muchas personas que no solo de Mora sino de fuera han venido a esta localidad toledana vemos el paso por la tribuna de la asociación sociocultural La Voz Rumana no podía faltar a la fiesta del olivo a este desfile pues esta asociación sociocultural que como cada año participa en la fiesta del olivo fue fundada en el 2012 y desde entonces siguen participando como grupo folclórico y además desde el año 2015 ya comenzaron a hacer una carroza que presentan ya todos los años y José Manuel con algún integrante de la Voz Rumana bueno si las aceitunas fueran como esta pocas hacían falta madre mía estas son hermosas estas son hermosura y lo demás es tontería son aceitunas de mora aceitunas de mora para que no lo sepa de este tamaño de este tamaño claramente bueno maravillosa carroza cuéntanos quien ha tenido la idea entre todos a ver somos un grupo muy unido entonces pues la idea ha surgido entre todos llevamos ya dos años trabajando el papel el año pasado sacamos unos patos maravillosos pues este año llevamos el sexto de papel de periódico domináis el papel a la perfección hombre hay que buscarse la forma de construir una carroza que sea pues original única ¿vale? y señores atención a la cifra ¿cuántos periódicos para hacer esta carroza? pues como poco 50.000 hojas de papel 50.000 hojas de papel de periódico anda que no hay titulares ahí en esas hojas ya 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 es verdad es verdad bueno a ver si el titular al final de esta fiesta del olivo es que ganéis un buen premio porque de verdad lo merecéis muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias bueno la asociación cultural labor rumana que se sabe vive entre dos culturas los componentes viven en Mora desde hace más de 10 años llevan participando desde el año 2012 y es el tercer año que concursan con carroza luego esta noche los podrán ver ustedes también o en este caso la gente que esté aquí en Mora hoy puedan verlos en ese festival folclórico que ha organizado el ayuntamiento Moracho para ver lógicamente a a los grupos presentes en esta fiesta del olivo poquito a poquito van llegando a la tribuna presidencial aquí las distintas carrozas los distintos carros mientras observamos una de las actuaciones del grupo labor rumana cuando parece que empieza a caer alguna gotita sobre la plaza de la constitución y la mayoría como pensábamos que no iba a llover pues no hemos traído paraguas pero bueno esto suele ser habitual ya en la fiesta del olivo el el que caigan unas gotas no nos asusta mucho y no parece que haya nubes grandes encima como para que pueda llover mucho eso sí los instrumentos y los aparatos hay que taparlos para que no se mojen porque el agua es un conductor complicado suele averiar a los aparatos en poco tiempo estamos viendo repito la voz rumana el grupo que está haciendo una exhibición de una de sus canciones en esta plaza de la constitución de Mora antes les comentamos también los diversos hartos que se han venido celebrando en Mora paralelos además de las jornadas gastronómicas de los menús y las tapas estaba la feria del aceite de Mora fue inaugurada el pasado viernes y ayer sábado se celebró la entrega de los premios a los participantes en la misma entrega de premios en la que estuvo presente el alcalde de la localidad Emilio Bravo y diversos concejales también les quería comentar porque Mora lleva alrededor de esta fiesta del olivo más concursos por ejemplo concursos de poda de olivos ya tradicionales Mora que se suele celebrar en el paraje de la Solana hay también competiciones de galgos de tiro de codorniz por ejemplo centrándonos en la poda de olivos recordarles que el vencedor este año ha sido un agricultor de Villanueva de Bogas Ángel Béjar Novillo después Madridejos como podía faltar Madridejos con los buenos escamondadores que tiene la localidad Toledana José Antonio Sevilla Guijarro se llevó el segundo premio y de Villaminaya vino Jaime Lázaro García que se llevó el tercero así hasta el sexto pero que curioso en esta poda de olivos con la buena participación que había de morachos en la misma hasta el sexto premio no había ningún moracho premiado o sea para que vean la calidad de los escamondadores a la hora de elaborar y terminar un olivo hubo también concurso de habilidad contractor y de la solana de Ciudad Real vino Eugenio Jesús Gómez que se llevó también el primer premio en habilidad contractor segundo fue Javier Contreras de Mota del Cuervo y tercero Francisco Javier Mora Javier Sánchez de Mora de Toledo se marchan ahora ya la carroza y también el grupo que acaba de pasar en estos momentos y vamos a ir con otra de las peñas que es la carroza de la peña los rebuscanderitos ahí están la juventud de Mora marcada por los chavales que ayer ayer se dedicaban a jugar al fútbol y hoy están aquí celebrándolo ahí vemos a Quique a David a Gamarra vaya grupo vaya grupo de chavales vaya grupito de chicos que están celebrando hoy como nadie la fiesta del olivo la peña los rebuscanderitos dice para pasar un buen domingo ven a este chiringo las playas están desiertas porque Mora está de fiesta es lo que dicen los y esta carroza es diferente porque la sacamos para dar ambiente hemos subido a la carroza tenemos aquí a varios protagonistas menudo ambientazo menudo ambientazo que ambientazo ya ves estamos a tope estamos hasta arriba aquí no falta de nada no falta de nada aquí bueno pues disfrutando disfrutando a tope bueno se van los chavales de los rebuscanderitos y nos viene un carro que se llama la aceituna marchosa también más jóvenes yo no sé pero aquí quedan muy pocos jóvenes de Mora que no están metidos en peñas porque esto significa que esta fiesta del olivo tiene mucha continuidad seguirá seguirá celebrándose año tras año porque así lo demanda la juventud de Mora que es la clave para que esto siga adelante y dicen los de la peña la aceituna marchosa ya tenemos burra macarena fundado hace dos años el carro como se puede apreciar va cargado de aperos y utensilios antiguos de la labranza en el campo bueno ya se marchan ahí los de la aceituna cuando va a llegar ahora la carroza de la peña el azogue hace años pues las carrozas tenían un significado eran dirigidas un poco a lo que era estructura de casas edificios y ahora ha ido cambiando aunque esta es una casa muy particular tiene pinta de ser quintería casa de campo con su entrada y como no podía faltar la chimenea y la barbacoa para hacer muy buenos muy buenas fritangas ahí la peña de la azogue con chavales que quieren estar aquí hoy presentes representando a su pueblo en este en este desfile pues fundada en el año 2009 y dice que con esta casa queremos festejar el final de la cosecha para toda la gente que aquí está viva nuestro extranjero viva nuestro extranjero viva la fiesta del olivo viva nuestro extranjero poquito a poquito van pasando y estamos llevándole a todos ustedes este desfile de la 61 edición de la fiesta del olivo con protagonistas no cabe duda en la misma fiesta del olivo protagonistas a pie de calle con jose manuel enrique nos ha encantado lo que has dicho hombre muchas gracias además que te ha salido el corazón si la verdad es que llevamos muy dentro nuestra fiesta del olivo los morachos nos sentimos muy morachos la verdad es que estamos muy contentos y nos pasamos genial ya ves cuánto tiempo participando en esta fiesta bueno pues somos jóvenes tenemos 19 años llevamos tres años sacamos carro ahora carroza es el segundo año de carroza y bueno la verdad es que contentísimos la fiesta del olivo no se pierde seis gente joven como vosotras que como vosotros que tiran el carro y nunca mejor dicho por supuesto siempre hay que seguir con la tradición llevamos amor en el corazón y bueno es una emoción de verdad que es que es una cosa muy grande que no se puede explicar muchas gracias a ti bueno pues esos protagonistas de la fiesta del olivo protagonistas a pie de calle con nuestro compañero José Manuel Carpintero que les está llevando también lo que opinan unos y otros y qué mejor imagen que la que estamos viendo ahora con la presencia de estos acituneros porque así vestían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos aquella gente que luchó lo suyo por sacar la casa adelante y de la que la mayoría estamos muy orgullosos de ello muy orgullosos que con ese esfuerzo y ese trabajo sacaran adelante las familias desde el año 2014 el primer premio de carro esperamos el carro paramos el carro chicos antes este carro de los chuzos incluso un segundo premio tercero han cambiado el carro por las carrozas porque desde 2002 al 2013 utilizaron carrozas y luego ya después del 2014 al 2016 han ido sacando carros han cambiado de carrozas a carros pero el espíritu es el mismo ellos que están ahí trabajando dos o tres meses antes para poder sacar algo que llame la atención que guste a la gente que está presenciando el desfile hoy aquí en la localidad de Mora ha vuelto a aparecer luego el agua en el cielo moracho y la mayoría ya ha vuelto a sacar los paraguas es curioso es curioso las imágenes que les estamos llevando porque aparecía que nadie tenía paraguas pero una vez que el agua ha empezado a salir los paraguas salen como por arte de magia y la gente a refugiarse bajo ellos otra peña histórica ya se ha ido ya la peña a los chuzos y viene ahora la carroza de la peña el zurrapapo José Manuel contigo el micrófono ahora bueno y es que desde que se ha inventado el paraguas quien se moja porque quiere exactamente eso mismo habiendo paraguas aquí la fiesta continúa paraguas plásticos lo que sea la que aguantamos mecha hasta que se acabe bueno y además esto no es nada para lo de otros años que sí que ha llovido bien un año nevó granizo un año nevó fíjense señores que a mí me lo tienen contado un año nevó y eso no hizo que las carrozas no salieran no no aquí estuvimos y todo el mundo salió todo el mundo salimos aquí en este pueblo y fíjense que el año pasado hizo un sol maravilloso el año pasado estupendo así que aquí hay fiestas así un año bueno y otro malo hay fiestas del olivo con sombrero de paja fiestas del olivo con catiusca fiestas del olivo con paraguas con bronceador nunca se sabe aquí se sale con todo incorporado pero todas igual de especiales iguales especiales efectivamente que es lo que más te está gustando de lo que llevamos de la fiesta hombre yo soy de mora todo todo no se queda con nada no se queda con todo con todo no destaca nada es que todo es bonito todo es bonito que te digo que quito nada no puedo quitar nada es mi pueblo yo soy de aquí y de las carrozas alguna que le haya llamado la atención especialmente bueno son bonitas la verdad que son bonitas ha habido carrozas con mucho más tradición a lo que se es la aceituna ahora ya son mucho más modernas pero bueno es maravilloso que los jóvenes eso es verdad eso es verdad estén al quite verdad exacto y participen plenamente de la fiesta eso es lo bueno que participen que vayamos pasando de generación en generación además mora recibe a un montón de invitados mucha gente un montón de visitantes mucha gente que nos acompaña desde muchos puntos de la geografía española porque aquí viene gente de todo el mundo lo que pasa es que a veces como por ejemplo este año el tiempo no acompaña porque hace frío y la gente pues se retiene un poco más pero si es la verdad que esta fiesta atrae a mucha gente bueno pues a seguir disfrutándola muchas gracias vosotros también muchas gracias vamos a continuar vamos a continuar con más carrozas porque por aquí viene una carroza maravillosa con un aire andaluz que se mezcla también con la gran tradición folclórica de mora y es el corral de la pacheca madre mía la que tienen montado aquí en el corral de la pacheca que no falte la bulería que no falte la rumba en definitiva que no falte el quejío porque se lo están pasando pipa están inundando de farolillos por un momento la fiesta del olivo y están haciendo esa simbiosis perfecta entre el folclore manchego y el folclore andaluz que oye señores tiene mucho que ver en sus orígenes así que aquí tenemos al corral de la pacheca tenemos al corral de la pacheca y en nada vamos a ver si alguien nos atiende para contarnos para contarnos bueno pues como se ha hecho este corral de la pacheca estamos con muy buenos días rocío ¿por qué el corral de la pacheca? pues porque era donde se iba de fiesta antiguamente la gente de aquí sí señor muy bien además no sé si habéis tenido que aprender algún baile en especial alguna sevillana o algo o lo que salga sobre todo flamenco algo de flamenquito pero bueno los morachos tienen el ritmo en las venas eso es verdad eso es yo estoy aquí pero bueno llevo tiempo viniendo como si lo fuera ¿verdad? eso es muy bien pues a seguir disfrutando muchas gracias el corral de la pacheca lo teníamos ahí una carroza maravillosa y el público que no decae a pesar de las cuatro gotitas que han caído muy poquitas muy poquitas y y bueno pues aquí aquí tenemos a este carro un carro de la peña la carrasqueña ahí lo tenemos ahí lo tenemos ese carro tirado por un burro no le faltan integrantes y vamos a ver si nos atiende pues el que va a la cabeza muy buenos días buenos días ¿cómo te llamas? Carlos bueno Carlos que va tirando de de Matías de Matías Matías es el encargado de tirar del carro además un carro precioso ¿con cuántos años de antigüedad? tiene ya 50 cerca de 50 60 años ¿o más? más bueno madre mía ¿qué supone para vosotros esta fiesta del olivo? una tradición de familia de lujo muy bien pues a pasarlo muy bien a disfrutar gracias ahí tenemos a Matías claro que sí tirando de el carro de la peña la carrasqueña con el número 24 participando en este desfile de carros y carrozas esos jóvenes ataviados con la chambra típica de Mora con ese pañuelo y por supuesto con la vara la vara que hace posible que se pueda recolectar de esa forma tradicional aunque ahora todos sabemos que hay nuevas técnicas ese fruto tan preciado como es la aceituna maravillosa que hace que podamos disfrutar de ese aceite auténtico oro líquido de este municipio hoy protagonista en Teletoledo con esta retransmisión Mora de Toledo bueno se están colocando nuestros amigos del grupo de coros y danzas Nazarín nos acompañan desde Miguel Turra en Ciudad Real en Folclore no falta como están ustedes viendo a través de las pantallas de Teletoledo gracias a un equipo que trabaja como el engranaje de un reloj para bueno pues hacerles llegar a sus pantallas de una forma cómoda bonita todas las imágenes de esta gran fiesta declarada de interés turístico nacional 50 años ya vamos a disfrutar de una jota están a puntito de bailarla y tocarla en directo música y voz en directo un fuerte aplauso para todos ellos seguimos desde la tribuna llevándoles también pues y tenemos ahí al grupo de coros y danzas de Miguel Turra de Ciudad Real un grupo también muy castellano manchego que tiene unas enormes raíces y que defiende también el folclore de Ciudad Real en toda España y que no cabe duda ha tenido el bien de venir a Mola para que los morachos muy ligados al folclore puedan disfrutar de este cante y de este baile vamos a escucharlos y traigo y traigo labio tan grande llevo la cuba del agua y el material es mi padre fiera fiera que soy de allá fiera ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, 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 alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Y vemos también la presencia también, esa representación de la Federación Castellano-Manchega de Folclore, que han querido también estar presentes en esta fiesta del olivo y que seguro que nos van a contar algo más en los próximos minutos, José Manuel. ¡Ah, vale, vale! Bueno, estamos con María. María, buenos días. Desde Villacañas. Desde Villacañas. Villacañas, pueblo casi, casi vecino. Sí, prácticamente. Y no sé si habías participado alguna vez en la fiesta del olivo. Hemos participado como grupo, como asociación folclórica un año y nos cayó aquí un diluvio invenso. Entonces, en comparación, el día a hoy es una maravilla. Encantados, encantados. Representando además el folclore y el traje típico manchego de Villacañas. Sí, el traje de diario, uno de ellos, porque evidentemente las mujeres no iban uniformadas, pero bueno, es el estilo de diario y el resto de trajes. Pues nada. Nos ha faltado el de gala, pero como venimos a una fiesta que también es agrícola, pues venimos más de paisano. Precioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. El folclore regional, rico en cultura, rico en contenido. No cabe duda que Castilla-La Mancha es una de las regiones que más está trabajando por el folclore, por revivir, recordar los tiempos pasados, de mantener viva esa tradición que hay en los pueblos, las canciones populares, bailes regionales, la ropa, todo. Mantener todo vivo porque es algo de la que cualquier castellano manchego nos sentimos orgullosos de ver como todos esos bailes, esas canciones no desaparecen. Algo, repito, que nos sentimos orgullosos los castellanos manchegos y que se ha podido revivir hoy aquí en este desfile de carrozas que tenemos y que estamos llevando a todos ustedes a través de Teletoledo. Ahora llega la Peña Nazaranda, madre mía, la Peña Nazaranda con primeros premios, un primer premio, dos segundos, dos terceros, tres cuartos, tres quintos. La Peña Nazaranda siempre encabeza de, y fíjense, este olivo, un olivo que tiene dos brazos y que se mueven, como pueden observar, la originalidad de este olivo, de este grupo, de la Peña Nazaranda, presentes aquí en el desfile de carrozas, un olivo viene a vernos. Hay que recordar que la Peña Nazaranda se les concedió el premio a su trayectoria en la fiesta del olivo en el año 2012. Como pueden ver, el olivo representa un poco la recreación de un monstruo, viene a vernos, viene a verme. La gente como aplaude a esta carroza de la que estamos viendo sus movimientos. Así pues, la Peña Nazaranda, pues se ha detenido aquí y vamos a ver porque seguro que tenemos protagonistas. Bueno, qué estampa más familiar tenemos aquí Pepe, con una de las participantes más jovencitas, tan solo 18 meses que tiene Inés, ¿verdad? Inés, Inés. Y ya desde los primeros meses de la vida, en la fiesta del olivo, ¿no? Bonita tradición para inculcar a los hijos. Sí que sí. Y encima me gusta bailar mucho las jotas, ¿a qué sí, hija? ¿Le gusta Inés bailar las jotas? Bueno, va vestida preciosa de jotera. Traje típico. Y seguro que da buenos rebolines al refajo dentro de unos años. Sí, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. La asociación cultural Peña Lama, con la fiesta del olivo. Vamos a pasar un día maravilloso. Peña Nazaranda, la que nos olviden visitar mañana. La peña Nazaranda, como bien ha sido habitual en esta fiesta del olivo, presentando una carroza muy impactante, con mucho contenido. Y además, la peña que tiene, que tiene ahora mismo continuidad con lo que estamos viendo ahora, con la marioneta que... Un ingenio mecánico, sí señor, muy bien. Con su blusa, su pañuelo de hierbas y el fin, oficiales de la fiesta del olivo. Esto ya es la fiesta del olivo, la fiesta de mora, viviéndola aquí, en la plaza de la Constitución. Porque no cabe duda que estamos en el epicentro de la fiesta, con más protagonistas, porque los protagonistas también son los carroceros, son los que están disfrutando también de la fiesta desde la misma calle. José Manuel, adelante. Bueno Pepe, para que os hagáis una idea del tamaño de este muñeco, de este gigantón que tenemos en el desfile, yo me pongo a su lado. Aunque bueno, no es que yo sea muy alto, pero para que veáis la diferencia, es enorme, va articulado. Gracias a estas personas que tiran de las cuerdas como si de una marioneta se tratara. Bueno, maravillosa carroza, bueno carroza, maravilloso artefacto. Hemos hecho un esfuerzo, todo sea por el pueblo, para que se lo pasen bien la gente. Y estamos ilusionados y contentos de que lo estés disfrutando. Nada, a seguir tirando de la cuerda y que no deje de mover. Muchas gracias a todos. Gracias. La Peña de la Calicha se funda en el año 2015 y ha participado obteniendo varios premios, un cuarto y un sexto premio. Bueno, pues vemos ahora, hemos visto la Peña de la Zalanda y tenemos frente a nosotros a uno de los carros participantes, el carro de la Peña de la Calicha. Dice la familia de la Calicha, vuelve a la recolección. Y ahí está la gran familia, pequeños, medianos, más mayores. Todos juntos, disfrutando de esta fiesta y dice que un año más, con Manolito a la cabeza, la familia de Calicha regresa con un gran número de niños de la recolección. Bueno, continuamos con más gente joven que tira del carro y nunca, mejor dicho, le vuelvo a decir, porque son muy pequeñitos. Hay que renovarse, dos años. Dos añitos. Claro, es que si no, esto no continúa. Y ya van con su chambra típica. Claro, hay que inculcarse a los pequeños, si no, ellos no lo continúan sacando carros, que hay que prepararlos. Y es que además a ellos les encanta. Hombre, claro, que les encanta a los padres, a los hijos, a los abuelos, a todos. Y el abuelo, ¿cómo se le calaba o la abuela cuando vea a su peca así? Bueno, muchas gracias. Nada, hasta luego. Bueno, pues el movimiento también de los niños, de los mayorcitos, aquí con la peña, la Calicha, la que de alguna forma representa el carro que acaba de pasar ante nosotros. Y ahora nos viene también otra carroza muy bonita. Una carroza que representa a las campanadas morachas. La Asociación Cultural La Fanega presenta esta carroza que comenzaron en el año 1998. Fueron consiguiendo premios, segundos, terceros, hasta un primero en el 2014, que fue la recreación del Teatro Principal de Mora. Y el año pasado que presentaron la carroza Morachec. Fueron octavos el año pasado en este desfile de carrozas y carros engalanados de la Fiesta del Olivo. La representación, como se puede ver, es la representación del reloj de la Puerta del Sol. Solamente, nada más ver en la puerta, en la ventana ahí, a los presentadores de la hora, como son Ramón García y la Ana... Bueno, pues, y Gartiburo, pues ya está, está claro que era el reloj de la Puerta del Sol lo que estábamos viendo. Y aquí no falta de nada, buen ambiente, también en la tribuna, con los padres y familiares de las reinas, invitados. Aquí estamos, desde la Puerta del Sol, con un reloj que ha cumplido ya, 150 años, 61 años, un reloj que es 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 un reloj. Dejándonos ver por qué han elaborado esta carroza. Dice, la Puerta del Sol hemos representado para dar las campanadas en un día tan señalado, en la Fiesta del Olivo. Con uvas nos vamos a atragantar, por eso con aceitunas la celebración nos gusta más. Pues aquí tenemos, lo estamos viendo, es maravilloso, lo he dejado, lo he dejado porque están presentando esas campanadas como auténticos profesionales. Estos chicos en cuestión de años, de dos añitos o tres, nos quitan el puesto, ya te lo digo yo. Ritchie, fíjate la cámara, esa no sé si es mejor que la tuya, porque bueno, no sé, no sé, se ve un poco más endeble. Ahí está bajando el carrillón y esas 12 aceitunas, que es lo que quieren reivindicar, que a partir de ahora, en vez de uvas, sean aceitunas. Comienzan las campanadas, señores. Bueno, ¿quién nos iba a decir que íbamos a retransmitir las campanadas desde esta maravillosa Puerta del Sol? Y en vez de con uvas, con aceitunas, que nadie sea atragante, que el hueso es un poco más gordo. Estamos escuchando las campanadas, no sé si del año 2017 o las del 2016, pero campanadas son, con Ramón García y Anígar Tiburo. Y los morachos preparados ahí, los de la carroza, para dar la campanada final. Observen también al locutor de la televisión ahí. ¡Feliz Año Nuevo, Moreno! ¡Feliz Año Nuevo, sí, señor! Con la boca llena no se habla. Bueno, pues también notas agradables las que nos traen los carroceros de la Peña Lanzanega. ¡Muchas gracias! Bueno, estamos con Elena. Elena. Originalidad de todo. Originalidad de todo. Sobre todo originalidad. Y a partir de ahora, en vez de 12 uvas... 12 aceitunas. Eso lo tenemos claro. Con el hueso. Con el hueso. Bueno, María, vamos a empezar el año con el hueso, ¿eh? Sí, con las uvas no podemos. Bueno, vamos a desear a todos los espectadores de Teletoledo. Que pase en Buenavestadolivo, que nos está dejando el tiempo, sobre todo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Y demás utensilios. Y un pan que, bueno, hay que verle para decir que eso es para... El pan es para una semana, por lo menos. Y luego, cuando ya esté duro, para hacer migas. Que aquí en Mora también las migas nos gustan a todos. Y ya que llevamos desfilando. Si aguantamos otros 15, tendréis que condecorarlos. Hombre, con alguno menos también. Este año... Le va a venir bien la manta. Un loden de la época. Sí, señor. Dese una vuelta, que le podamos ver. Dese una vuelta. No, hombre, claro que sí. Aquí lo tenemos. Un loden. Un paseo de modelos. Más de 300 ratones se van a acostar esta noche en esta manta. ¿Qué me dices? Oye, pero le estás sacando del apuro del fresquito que hace, ¿no? ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos quisieran? A pesar de los ratones. Sí, sí, eso no se mira. Eso no se mira. Bueno, pues nada, bien abrigadito y a seguir con el desfile. Vamos con ello. Bueno, la Peña Latrócola, que se va a marchar cuando llevamos ya dos horas de desfile. Queda todavía un poquito, no mucho más, pero un poquito, porque va a llegar ahora una de las carrozas que más empeño ponen sus integrantes para dejar bien alto el pabellón de las mismas, los olivos morachos. Bueno, vamos a tantear al público, no sé cuánto ya llevamos de desfile, yo creo que ya llevamos bastante para tener una opinión certera. Dos carrozas quedan por ahí, me dicen. Dos horitas, dos horas, dos horas de desfile. Bueno, Mari, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás viendo el desfile? Pues bien, lo veo, estoy en primera fila y lo veo muy bien. Dos horas de desfile, me dicen mis compañeros, que se están pasando volando. Se están pasando muy bien, sí. No sé si tiene usted alguna quiniela de cuál va a ganar, cuál le gusta más. Me ha gustado la del reloj, la he visto muy original. ¿Cuál? La del reloj. Bueno, una maravilla. Exactamente. Dicen que a partir de ahora, en vez de uvas, aceitunas. No sé, Mari, si usted lo va a hacer. Pues posiblemente. Posiblemente, ¿no? Sí. Si son aceitunas de mora, se hace de buena gana. Claro que sí. Muy bien, Mari. Pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando. A pasar bien la fiesta. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor, un aplauso para los olivos. Bueno, pues llegan aquí a la tribuna la peña, los horribos de morachos, que este año cumplen 20 años presentando carrozas. Y por ello, el ayuntamiento de mora les ha concedido la medalla de oro por esa trayectoria que tienen esta peña ubicada en la zona de los mesones y que tienen unos grandes trabajadores, grandes animadores dentro de la misma peña. Aquí tenemos el estanque que representan la peña de los olivos morachos. Con un repaso también de esta carroza a las muchas que han presentado a lo largo de los años. Han sido segundos, terceros, cuartos, quintos, desde el año 1997 llevan funcionando esta peña, repito, los olivos morachos. Venimos a festejar nuestro 20 aniversario hasta el año pasado, donde presentaron la plaza Cánovas del Castillo. Dicen, en mora no tenemos puente ni patos, pero tenemos un aceite que se valora en el plato. Y más protagonistas de los olivos morachos, José Manuel. Nada más y nada menos que 20 años. 20 años llevamos. Se dice pronto. Pues sí, de pronto, pero es muy largo. Muy largo, ¿no? Bueno, 20 años, celebráis hoy este año, el aniversario. Y se celebra, pues eso, de una forma muy especial, ¿no? Bueno, la verdad que sí, ayer o anoche nos concedieron la medalla, me refiero a una especie de diploma, como que hemos estado a los 20 años, que por cierto, perdón, llevamos una representación aquí. Aquí tenemos, en uno de los costados de la carroza, Richi lo está cogiendo con la cámara para que lo vea todo el mundo, esas fotos de todos los premios que han conseguido en estos 20 años, que ha sido unos cuantos, ¿eh? La verdad que sí, ya somos yo, ya soy un poco, que soy uno de los mayores, pero vamos, hay gente más joven que continuaremos. Bueno, estamos viendo gente muy joven en la carroza. Sí. Estos cogerán el relevo muy pronto. Claro, muy bien, y eso es lo que deseamos. Pues por 20 años y muchos más. Muy bien, gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues ahí tenemos a la peña, los olivos morachos, que se marchan ya, contentísimos por haber participado un año más, sabiendo que están contribuyendo a que la fiesta del olivo se engrandezca aún más. Peñas como esta son los que necesita Mora para seguir creciendo en esta fiesta del olivo, que de momento no tiene techo. Siguen, lógicamente, asombrando a la gente año tras año con estas maravillosas carrozas, carros y todo de venir dentro del desfile de la fiesta. La fiesta de los... creo que es la última carroza que presentan ahora a concurso. Y ahora el carro de Pepe Garoto, un carro que se fundó en 1991. Esta peña, en el 92 la llamaron la cuadrilla Los Cerrojos. La cuadrilla de Pepe Garoto, ayer también, en el día del pregón, homenajeada... Garro que participa también a concurso y que al final del desfile el jurado dará a conocer los nombres de los cerrojos que vienen con la bandera. Los ganadores de este desfile. Va a llegar a concurso la última carroza ya del desfile. Después ya vendrá el carro de la Peña Mutrayerita y un fin de fiesta para no perdérselo. Pero no les adelanto nada, después lo veremos. Vamos con más protagonistas. La música de las charangas que no falten en la fiesta del olivo. Natalia toca el saxo de una forma espectacular, lo hemos estado escuchando. ¿Cuánto tiempo es hallando? Cuatro meses. Cuatro meses. Se dice pronto, nada más y nada menos. Cuatro meses y, oye, la música que no falte, ¿verdad? Anima un montón. Claro. Además, levantando el aplauso del público con la música. Sí, sí. Bueno, pues nada, a seguir tocando el saxo. Vale. Con la charanga, por cierto, ¿cómo se llama? Eh, no tiene nombre. Hay que buscarle nombre, eh. Sí, sí, sí. Venga, pues eso rápidamente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Los ganadores del desfile del año pasado. Con la garrafa ya 60 años vienen a pasar. Bueno, es en la tribuna presidencial que hemos podido ver a distintos alcaldes de la provincia, acompañando al alcalde de Mora, diversas autoridades también regionales, acompañando, repito, al alcalde de Mora, don Emilio Bravo, y presenciando este desfile en el que ayer tuvimos ocasión de ver también ese pregón a cargo del que fue alcalde de Mora, Valentín Bravo, que habló en extensión de la unión con el pueblo de Martos. Y escuchamos a la peña al costal. Con la ayuda de mi hermana, con la ayuda de mi hermana, mi abuela me regaló. creativo para mi hermana, con el clima borrador de Mora, con el clima borrador de Mora, su de④. En aquella tormenta fue la que hita, listenable, con el clima borrador del fueltero o boulesthis�io de Mora y Huwoc, hace building un de historia y me recuerdo en la cual mi abuela, madre y mi novia mi abuela, madre y mi novia es que no ha sido que me allá va la despedida la despedida oigando y allá va la despedida bueno bueno, tractor pequeño pero menuda carroza sí, sí, una carroza muy buena ¿de dónde saca este tractor las fuerzas? pues del motor estos eran los buenos pero los buenos y lo que hay que dejar de existir siempre están aquí estos tractores sí señor, ¿cuántos años participando en la fiesta del olivo? nosotros somos ya el séptimo año el año pasado ganamos el primero y este año lo veremos, a ver quizás sea la carroza más grande con el tractor más pequeño exactamente, es la más grande que lleva el tractor más pequeño muy bien, pues nada, disfrutan muchas gracias bueno pues en la fiesta del olivo es el ambiente y la espontaneidad de la gente a la hora de arrancarse como acabamos de ver a a ver a esta moracha que ha querido también dejar su sello en este desfile que está teniendo ya sus últimos pasos la peña del costal con el bordando un olivo una peña que fue fundada en el año 2009 y que ha tenido también varios premios el año pasado sin ir más lejos un primer premio con ya 60 años viéndote pasar con cariño con ese ayuntamiento de Mora que se llevó el primer premio el año pasado y hoy han querido pues representar a las bordadoras de Mora con ese pequeño homenaje como ya han dicho que les daban hoy a las bordadoras de Mora un fuerte aplauso a todas las personas que llevan trabajando desde el mes llevan trabajando desde el mes de enero para hacer grande nuestro desfile vamos a preguntar qué tal están saliendo esos bordados porque no sé yo qué tal se dará bordar y desfilar al mismo tiempo pues regular pero sobre todo lo hacemos en homenaje a las bordadoras y costureras de Mora y sobre todo también a Pepalillo que nos ha agradecido que hiciéramos esta carroza en homenaje a las bordadoras vuestro particular homenaje que es maravilloso sí, sobre todo a la mujer y sale del corazón que es lo importante sí, muy importante estamos muy orgullosos de todas las mujeres estamos viendo la carroza que no le falta detalle y a mí lo que más me gusta no sé si Richie lo puede lo puede enfocar esas agujas esto para el que tenga problema de vista y que no la pueda enhebrar muy bien estas son fáciles son fáciles de enhebrar muchas gracias aunque sea el hilo muy grueso sí, un poco, un poco bueno, estamos viendo que no le falta detalle tijeras esos ovillos el dedal y esas gigantes agujas que nadie va a tener problema para enhebrar la peña al costal que se marcha última carroza a concurso en el día de hoy la galera que presenta la peña mutrayerita y si observan ahora mismo la galera muy pocas quedarán en España de este tipo así se circulaba entonces antaño para ir a las quinterías y la peña mutrayerita con el con el guacharo que ahora ya tenemos la peña y nos tomamos la última la última carroza pero antes antiguamente cerraba el desfile el guacharo era el último paso del desfile esta peña la peña mutrayerita presente todos los años al final en la fiesta del olivo y además siempre fuera de concurso quieren de alguna forma por hacer un rendimiento también a los jóvenes disfrutando de de la fiesta y por supuesto disfrutando del día de hoy que por cierto nos dejó el agua cayó unas gotas pero nada más se han aguantado y ahora la gente aunque pasamos de las dos de la tarde sigue aguantando y sigue viendo pasar este desfile de carrozas vamos a recibir a esta última peña no sé si tenemos protagonistas todavía no hay pero les recuerdo algunas anécdotas de lo que es la fiesta del olivo que se celebró en 1957 por primera vez el 23 y 24 de marzo fue fue pregonero Alejandro Fernández Pombo a través de los micrófonos de Radio Toledo hay que recordar que en aquel día en aquella fiesta se hicieron 100 carteles y para más datos costaron 135 pesetas el importe del primer premio a aquel día fue de mil pesetas que se llevó Carlos Álvarez y 150 para los carros para la cuadrilla de Antonio Garijo la fiesta del olivo que este año ha cumplido 61 y que mantiene intacta su base su idea el homenajear a los agricultores que durante todo el año siguen trabajando en pos del olivar el momento en el que se acerca ya la carroza unidos que está fuera de concurso y después veremos para cerrar algo muy especial el ambiente que trae por detrás la carroza algo inimaginable pero que lo vamos a ver en los próximos minutos es una fiesta del olivo que en el que no cabe duda todos todos los morachos están participando unos como decía al principio en elaborando carrozas carros desfilando otros con el desfile sobre en el que están llegando prácticamente a su final la fiesta de esa última carroza la última la última y nos vamos en la y con más protagonistas José Manuel bueno se va a montar una gorda porque viene la carroza que más fiesta levanta que levanta todo el público ya están viendo aquí que se pone todo el mundo de pie para darle el broche de oro a este maravilloso desfile de carrozas y de carros de la fiesta del olivo ha sido un placer estar aquí a pie de calle con todas las impresiones con todas las opiniones con todo el ambiente que se ha vivido que como todos los años ha sido maravilloso así que desde aquí despedimos la conexión Pepe muchas gracias y hasta el año que viene Viva Mora Viva la fiesta del olivo y viva los morachos Bueno pues que mejor que despedirnos con estas imágenes de todo el mundo presente morachos gente de fuera gente que está viviendo el Mora la fiesta del olivo estamos en el epicentro disfrutando como no de una gran fiesta de la que también agradecemos a todos ustedes la hayan podido ver a través de Teletoledo vamos a poner el punto y final desde Mora y con el agradecimiento de todo el equipo técnico que ha hecho posible esta retransmisión un saludo y muy buenas tardes de hoy y mañana muchas gracias por estar aquí arriba chicos arriba ¡Viva! ¡No le caigan las fiestas! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes somos los morachos! ¡Qué grandes somos los morachos! ¡Viva Mora! ¡Viva Mora! ¡Ha terminado la fiesta y la fiesta acaba de empezar! El tiempo no podía poder con nosotros ¡Hemos ganado al tiempo! ¡Viva Mora! Yo creo que por una vez al año los agricultores morachos que tanto quieren la lluvia ¡Viva Mora! 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 ¡Viva Mora!